Más de 30.000 personas participaron en la Marcha por la Seguridad, la Paz y la Justicia, a la que convocó la Universidad de Guadalajara este miércoles para exigir que se aclaren y castiguen los asesinatos de 18 estudiantes ocurridos en diferentes hechos violentos en los últimos meses. El acto estuvo encabezado por el rector de la UDG, Marco Antonio Cortés, quien al término de las marchas manifestó lo siguiente. Es en momentos como el que vivimos que se vuelve fundamental e imperfindible robustecer nuestra capacidad de entendimiento y apoyo mutuo, de sumar voluntades y recuperar nuestras ciudades para la paz y la convivencia civilizada. ¡Gracias! ¡Gracias!